Y en la continuación de nuestra serie especial Mirada al Golfo Pérsico, visitamos a Muscat, la capital de Oman. Se trata de uno de los primeros países en abrazar al Islam como religión oficial allá para el siglo VII y es el estado independiente más antiguo de la península arábica. Es un llamado que los occidentales no podemos reconocer fácilmente. Pero para los habitantes de cualquier país islámico es extraordinariamente común, parte de su vida diaria. Es el llamado a la oración, efectuado cinco veces al día a través de altavoces colocados en lo alto de cada mezquita de la ciudad. Estamos en Muscat, la capital de Oman, un milenario país ubicado en el Medio Oriente, cerca de Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Este es el punto de entrada de los visitantes internacionales. Pasando a la zona portuaria, llegamos a un área conocida como Mutra. Allí se encuentra el tradicional mercado de peces, una de las áreas más pintorescas de la región. Decenas de pescadores venden los frutos del mar. Tuna, camarones, sardinas, cangrejos. Aquí hay una impresionante variedad y muchísimo de donde escoger. Un área muy popular entre los locales también es el Corniche, un paseo marítimo donde las familias o maníes suelen pasar sus tardes. El paseo nos lleva al Mutra Suk, un verdadero bazar árabe. Otro punto difícil de ignorar es esta estructura, un gigantesco quemador de incienso. Y es que el incienso que se produce aquí ha sido comerciado en la región por más de 5.000 años. Paso adelante encontramos las antiguas puertas de la ciudad. Esta sigue siendo una ciudad amurallada cuyos muros datan de 1.625. Detrás de las murallas de la parte vieja de Muscat se encuentra el Palacio Al-Alam, una de las seis residencias oficiales del rey. Y es que Oman es gobernado por un sultán llamado Qabuz bin Zaid al-Zaid, quien asumió el poder en 1970 cuando derrocó a su padre. Un estado feudal que se ha ido transformando en una ciudad moderna. Aún cuando su sistema político es una monarquía absoluta. El sultán es la cabeza de estado, primer ministro, ministro de defensa y ministro del exterior. Llama la atención que el monarca no permite que ningún edificio tenga más de ocho pisos y el exterior de toda estructura solo puede ser crema o blanca. Además, este era conocido como el Golfo de Oman, hasta que el sultán lo renombró mediante un real decreto como el Mar de Oman. En la antigüedad se decía que este era un puerto oculto, por estar rodeado en tres de sus lados por montañas. Un imponente golfo dio paso a la expansión de su zona portuaria, que impulsó el desarrollo de la industria petroquímica y el establecimiento de una refinería de petróleo. De hecho, sus depósitos de crudo son un activo vital. Además, Oman asegura que su puerto es clave en la región para la importación de todo tipo de productos. Al igual que el comercio marítimo, el turismo ha ido tomando relevancia económica para este sultanato. Poco a poco, Oman se ha convertido en un destino muy popular para vacacionar entre los habitantes de la región árabe.